¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Están todos chamuscaos aquí! ¡Esto es el infierno, señor! ¡El infierno! Bueno, a ver, ¿dónde tenemos que ir? Ya no me acuerdo. ¡Ah, por el sendero este! ¡Puede ser! ¿No? ¿Veníamos por ahí o qué? Sí, veníamos por ahí. ¿Tenemos que ir por el sendero? Puede ser. No hemos parado de luchar, señores. No hemos parado de luchar hasta que ya hemos llegado aquí dentro. Bueno, aquí ven a mí. ¿Qué va a haber aquí? La lucha con otro. A ver. Hay que ir por aquí. Vamos allá. Este sitio es horrible, señores. Horrible de horrible. Vale, guardando partida. ¿Y ahora qué? Ah, está ahí la cabezota esta. La que nos tiró para debajo del puente. Parece que está inmóvil ahí, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Qué mal rollo, chaval. Qué mal rollo da esto, señores. Qué mal rollo. La cabeza de su madre puede ser. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Dónde estás, madre? I want to be with you. That night, she gave up on her world. To follow in the footsteps of her mother. To go to a place where the darkness couldn't reach her. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua... Look at me. Do you hear them? Senua, look at me. They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Senua was right. Everyone will suffer. Senua is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in Senua? In us? Come back to me. Please. Please. Don't let me stop this guy. You're alive. You're alive. You're alive. No, no, no. Lo que necesitaba era un poco de ayuda, un poco de esperanza. Bueno, hemos salido de ese sufrimiento, señores, de ese sitio asqueroso, tío. Ya estamos aquí, ya camino de nuevo a Helheim. No, 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 no. Senua, sacrifica. No, 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 no. No, 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 no. Ahora aquí arriba, venga, va, tenemos que entrar ahí dentro, venga, va, 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 va. Vale, ¿cómo subimos ahí arriba? Ah, por aquí. No había visto la escalera aquí. Vale, vale, vale. Venga, vamos, senua, ya estamos fuera de aquel infierno. Pero tenemos que entrar en otro. Sí, largo, no se escucho, joder, macho. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos que entrar ahí dentro Venga, va, va, va A ver qué nos espera aquí dentro, señores Venga, abre Venga, abre Vale, muy bien, estupendo Mira cómo saltamos para ahí Podemos saltar Por el otro lado Venga, vamos por el otro lado Eso es, corre Vale, guardando partida Vamos, venga, vamos, vamos, vamos Que estamos dentro de Helheim No abras la puerta Venga, guardando No abrasa Nada ¡Suscríbete! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos, vamos, no pare, venga, sigue, 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 sigue! ¡No se abre la puerta! Es Galena, su madre Es un truco Vale No, no, no They always come back He says I will die if I go with them They say that I'm already dead And they want me with them Stop That's why they crawl through the walls Don't listen Do you see them? Do you see their faces? He's coming Senua, help me Help, get me out of here Don't go Vaya tela, señores Vaya tela Madre, debemos encontrar aquí Otros tres simbolitos Cuatro, no Vale, guardando partida Vale, a ver dónde vamos a encontrar Nada No se abre Por aquí abajo tenemos que ir Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno guardando bueno, bueno, para encontrar aquí los simbolitos esto me recuerda a Lara Croft, señores Lara Croft cuando andaba ahí debajo del agua esa putrefacta también, llena de sangre ¿Será qué? ¿Podemos pasar? Amigo Vale, venga, va, va No mires atrás, no mires atrás Venga, camina, 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 corre, corre, corre Bien Luz Vale, la luz nos protege, señores Corre, camina, camina, corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, luz Vale, ¿y ahora qué? Allí hay más luz Y por allí, corre Enciende ¿No podemos encender? Vamos, la hostia ¿Dónde está el simbolito este? Vale, aquí no está Vale, ¿y ahora cómo encontramos aquí el simbolito? ¿Me puedes explicar? Porque no podemos Corre, 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 corre Bien Sube por ahí Sube, sube, sube ¿Qué tenemos aquí? Vale, aquí está una antorcha Cógela Te mantendrás salvo Vale, venga Bien, enciende aquí Vamos a encender todas estas cosas Enciende Perfecto Enciende ahí Venga, perfecto Enciende Enciende Porque por aquí está la otra cosa Y tenemos que averiguar dónde está Tío Aquí hay un símbolo Pero para saber dónde está el simbolito A ver cómo tenemos que encontrarlo aquí Me queda vuelto Vale, complicado de ver, señores Complicado de ver el simbolito He venido de por ahí ¿Cómo hacemos, tío? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Las runas ¿Qué runas? ¿Qué dices? Vale ¿Dónde está el símbolo, tío? No se ve el símbolo por ninguna parte ¿Dónde está el símbolo? ¿Dónde está el símbolo? Aquí me puedo volver Tarumba, señores Pero Tarumba, Tarumba A ver Un momentito Ah, tío Aquí no está Lo único que parecido Era la pared, tío Vete tú a saber dónde está, macho ¿Dónde estás? Bien, aquí hay un símbolo Pero dónde ¿Dónde está el símbolo? ¿Dónde? Yo no lo veo, tío No lo veo Voy a perder aquí otro tiempón De la hostia, macho Cada vez se complica más Esto de los símbolos, tío No estoy aquí en el suelo No estoy aquí en el suelo Nada, por aquí ya no está Nada, por aquí ya no está Bien, ¿verdad? Enciende Joder, ¿dónde estaba el simbolito del cojone? Madre mía Madre mía Madre mía Donde menos te lo esperas Ahí está, macho Buah Vale, ¿y ahora qué? Ahora tenemos que subir Para arriba, ¿no? Sí, ahora tenemos que subir Para arriba Por ahí Vale, hay una puerta ahí Vale Vale Baja ¿Qué no puedes bajar? Baja Vamos a abrir esta puerta aquí Abre Eso es Bien Bien, hemos abierto la puerta Bien Y aquí había algo A ver Vamos a ir por aquí Sube Sube Allí está la puerta Y aquí tenemos Este simbolito aquí Ven a ver ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Vale, venga Baja por ahí Baja Vale, ya tenemos un simbolito, vale Nos queda Otro simbolito Otros dos símbolos ¿Cómo nos encontramos? Ni puta idea Porque por aquí abajo ya hemos estado Hostia Vale, hemos ido por ahí, hemos bajado por ahí Ahora tenemos que ir por este otro lado, a ver A ver si por aquí encontramos algo Hemos tenido que pasar corriendo Ah, mira, aquí tenemos cositas Enciende Eso es, se enciende Vale Esto está lleno de laberintos, señores Bueno, 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 bueno Esto es un puto laberinto enorme Bueno, hay tíos metidos en jaulas Bueno, 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 bueno Ah, mira, aquí es donde habíamos pasado Joder, claro, claro, claro No me había fijado en eso, tío No me había fijado en los tíos que estaban en la jaula Vale Vale, enciende Que no enciendes No deja encender, tío Por aquí Sí, por aquí ya hemos venido Por esta zona no Bueno, ya estamos aquí luchando Ya venga, venga, venga Pártelos, pártelos Ahí Pártelos Vamos Eso es Dale, dale Pues no cae el cabrón Ahora Bien ahí, bien Cabrón Vamos Vamos Ahí, pártelo Ahí, que ahí Perfecto Vamos Cuántos hay Vamos Vamos Dale Eso es Ahí Fuera Cabrones ¿No había más? Joder Eso es Eso es Bien Coge la antorcha Vale Aquí está el otro símbolo Enciende aquí las luces Venga, enciende Ven ahí Quiero encender las luces, señores Entiende Perfecto Ah, mira El símbolo está aquí Venga, va Creo que es este ¿No? Ahí está el símbolo, señores Está ahí el símbolo Joder Venga Venga, enciende Ah, está en el suelo Está dibujado con la sangre Pero me da que hay que encender todas las antorchas Venga, ya hemos encendido todas las antorchas No queda aún allí Venga, va Enciende ahí Perfecto para que se vea bien Ahí está Está ahí, joder El simbolito Vale, habrá que ponerse aquí arriba Venga, vamos a subir para aquí arriba Pero está ahí el simbolito Desde aquí Venga, va Eso es Entonces era fácil Lo teníamos ahí al suelo dibujado Vale Bueno, pues nada Sí, vamos a dejar aquí En cuanto a la noche Su habilidad Bueno, sí Vamos a dejar aquí Y el capítulo de hoy Vale, el capítulo Bueno Hemos encontrado ya dos símbolos Queda el tercero Que se está alargando bastante El tercer simbolito Pues bueno Vamos a intentar encontrarlo En el siguiente capítulo Así que nada Espero que les haya gustado De un like, comenten Y si os gusta el contenido del canal Suscríbanse aquí Esto hará que el canal crezca Un poquito más día tras día Cuídense Un abrazo Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.